El mapa de Isobaras muestra cómo las altas presiones van a ir ganando fuerza, lo que va a permitir que se vayan abriendo grandes claros en el centro y en el este del país, al igual que en las Islas Canarias, donde quedarán algunas nubes concentradas, sobre todo en zonas de montaña. En la comunidad gallega, por el contrario, quedará algo de inestabilidad con probabilidad de algunas precipitaciones. Las temperaturas suben de forma generalizada, dejándonos valores por encima de los 15 grados. Gracias por ver el video.